...sin poder olvidarnos de la ley... ...y sentir que la vida se nos va... ...se nos va... ...de seguir en la vida... Hola. A lo mejor vos tenés más suerte que yo. ¿Qué se posee? Supongo que lo mismo que vos. ¿Está? Sí, creo que está. Y creo que está con una mujer. ¿Y pensaste que era yo? ¿Sabes que sí? Pensé que eras vos. ¿Pero estás segura que está? Sí. Además sé que se está riendo de mí. Yo creo que tengo una llave. Bueno, por lo menos en vos confía más que en mí. Mi hijo... Mi hijo... Tranquilízate, Grecia Aunque tiren la puerta abajo, no voy a abrir Tranquilízate 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 No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue una trampa. ¡Macho, fue una trampa! Fue una trampa. ¡Ah! Te golpearon. ¡Macho, te golpearon! ¡Había como decirle el tipo sacada por lo... ¿Y cómo no gritaste? ¿Cómo no gritaste? ¿Cómo no se te ocurrió gritar? ¿Cómo voy a gritar? A ver, explícame cómo voy a gritar. Me pusieron un revólver acá en las costillas. ¡Ay! ¡Fueron los matones de Iván! ¡Fueron los matones de Iván! ¡Fueron los matones de Iván! ¡Ay, sí, seguro que sí! ¡Ay! 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 ¡Debastián! ¡Debastián, abrí! ¡Debastián! ¡Debastián, abrí, por favor! ¡Debastián! ¡Debastián! ¡Abrí! ¡Debastián! ¡Debastián! ¡Abrí! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha pasado algo? A mí no me citaste, pero me olvidé las llaves en otra cartera. Sí, es que me quedé profundamente dormido. ¿Antes o después? Odio dar explicaciones. Sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Me encontré el departamento revuelto y esto estaba clavado con un cuchillo. Eso es tinta roja, no te preocupes. Igual tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De saber quién está acostado ahí? Mirá, Mabel, yo te voy a explicar que fue lo que pasa. ¿Dónde vas? Ay, lo lograste. Te felicito. Pero por el momento a mí me importa esto. Bueno, eso no tiene importancia, no te preocupes por eso. ¿Ah, sí? Lo que tiene importancia es acostarte con Grecia. Por eso me hiciste el cuento de querer acompañarme a recuperar a mi hijo, sabiendo que ella te estaba esperando acá. Mirá, eso que decís no es cierto. No te necesito, voy a recuperar sola a mi hijo. Ay, con las mujeres es mejor callarse. ¿Y si hay otro hombre, quién es? ¿De quién sos, escuchás? Pero que no puedo dudar de Grecia. Por más que los cielos me traicionen, no puedo. Ser celoso es una enfermedad tremenda. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? No, no hay nada. Bueno, ¿querés que hagamos la denuncia de su desaparición? El bebé que desapareció es hijo de Alejandra. ¿Y tuyo? Eso es lo que dice ella. Pero te aseguro que tengo mis dudas. Lo que no cabe duda es que Grecia no quiere volver. Porque se ha enterado de todo. ¿De dónde venís en ese estado? Mirá, si yo te dijera de dónde vengo, te morirías de envidia. Por favor. Iván y Gustavo están en el escritorio. No te deben ver así. Sobre todo tu hijo. Ay, dijiste mi hijo. Estás borracha. Estás borracha, Carmen. Es vergonzoso. Fue una vergüenza, pero ya estoy bien, estoy mejor. Ay, agárate una pelina, por favor. Anda a tu cuarto. Vamos. Anda a tu cuarto. Yo te la llevo. Ay, qué amable que estás. Por favor, Carmen. Están pasando cosas tremendas y lo único que se te ocurre es beber. No, no, y algo más. Vamos a ver si. No, está bien, está bien. Si vos crees que estás en lo de Sebastián, yo te acompaño. No, 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 prefiero ir solo. No, 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 no. No, yo te acompaño. Papá, ¿sabés que Grecia con tu presencia se pone un poco nerviosa? Sí, bueno, pero eso ya lo hablamos. Vos sabés muy bien que yo no fue el asesino de sus padres. Ella tiene que sacarse de la cabeza ideas tan descabelladas. Sí, es una idea fuera de toda lógica. Si yo hubiese sido el asesino de sus padres... Bueno, bueno, bueno. No quiero hablar más de este tema. Bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos. ¿A dónde van? Gustavo cree que Grecia está en lo del doctor Valentino. No, no puede ser. El doctor Valentino vino y llamó varias veces. No, no, no. Estoy segura de que ella no está allí. No, no. Bueno, te quedaste dormida porque te di unas gotitas que eran sedantes. Estabas muy nerviosa. ¿Por qué me pasó esto? No te pasó nada, Grecia. Te quedaste dormida y yo aproveché y me di una ducha. ¿Quién tocaba el timbre? Mira, no sé, prometí no abrir y lo hice, cumplí. Termino de vestirme, enseguida. ¿Sebastián? ¿Aquí estuvo alguien mientras yo dormía? Mira, no te voy a mentir, sí, estuvo alguien. ¿Quién? ¿Quién sabe que yo estoy aquí? Calmate, no te pongas nerviosa. Era el portero, como escuché semejante escándalo, bueno, yo pensé me iba a desalojar, entonces para que se calmara lo hice pasar y le serví un vasito de whisky. Una mujer era... Discúlpame, si esperabas a alguien... No, 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 no esperaba a nadie. No te pongas nervioso, ve y abre. No me importa que sepa que yo estoy aquí. ¿Seguro? Seguro, abre. No, no hay nada. No, 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 no. Estoy tan preocupada. Iván no está. Mira la hora que es. Me acosté un rato, pero no pude dormir. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo, Iván? Pero a vos lo único que te importa es Iván, mamá. Iván, querido. Pensé que te había pasado algo. ¿Qué te pasa, Mabel? Grecia estaba acostada en la cama de Sebastián. Eso es mentira. La quieren perjudicar a Grecia. ¿Por qué opinás vos, Chela? Pero es que estuve en la casa de Grecia. Hablé con Zulema. Bueno, bueno, basta de chismeríos. ¿Qué chismeríos? Yo la vi con mis propios ojos y nadie me lo va a negar. Podrá ser cierto, pero ustedes, a mí Grecia, no la van a ensuciar más. Basta, Chela, y andate enseguida de esta casa. No te necesitamos. Sí, señora. Me voy. No aguanto un minuto más. Pero mira vos. Lo único que faltaba ahora. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Cuál? Si lo que decís es verdad, que Gustavo no se enteré por vos. Si es que ya no lo sabe. Mirá la mosquita muerta de Grecia. Tendría que estar en la calle esa, sin un solo peso. ¿No opinás lo mismo, Iván? Abel, no te pongas así. Es una cualquiera, la chinita esa. Ya lo sé. Estoy enojada conmigo, no con ella. Porque yo tendría que haberla despertado para que se diera cuenta que la vi. Pero vos sabés si la estaba dormida o si hacía la dormida. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Es tan astuta. Decime una cosa. ¿Qué te dijo él cuando lo pescaste en eso? ¿Qué me va a decir, Jorgenino? Lo mismo que dicen todos los hombres. Pará, pará, que te explico. Pero no la vi yo sola, ¿eh? Esto sí que se pone interesante, Abel. Contame. Está bien, está bien. Te quedé todo lo que me dijiste. Sí, está muy shockeada. Estuvo llorando, no paró de llorar. Mirá, lo mejor va a ser que se queden los dos solos y aclaren sus cosas. Yo bajo y los dejo aquí. No, no, Sebastián. Por favor, es tu casa. Quédense aquí tranquilitos los dos. Yo bajo, ¿eh? Hasta luego. ¿Está bien? Graciela, yo te prometo que a esa criatura la vamos a encontrar. Te lo prometo. Gracias. 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 Mi amor, lo de Jorgelina no fue verdad. Yo sé que es difícil justificar las cosas cuando uno no tiene la prueba, pero no es verdad. Es que pasaron muchas cosas. Yo tengo que contarte todo. ¿Por qué viniste acá? Estaba muy mal. Estaba como loca. Sí, mi amor. Que hayas ido a verlo a Zaporiti me parece bien. Pero que hayas venido justamente acá. Gustavo, ¿no confías en mí? ¿No me crees? Se me hace difícil. Entendeme. Se me hace... Mi amor. Entonces no podemos hablar. Grecia. Gustavo, ¿no te das cuenta? Después va a ser peor. No, mi amor. Ahora es cuando tenemos que hablar. Ahora tenemos que actuar con inteligencia. Ahora sí. Los seres humanos no somos inteligentes. Cuando existe la duda. ¿Lebastián? ¿Lebastián no me importa que te acostes con Grecia? Pero tenés que saber que el bebé que le deje a ella no es hijo de Gustavo. Es su hijo, ¿Lebastián? ¿Lebastián? Sí, sí, yo. Y ahora quiero toda la verdad, Alejandra. ¿Cómo pudiste abandonar a tu hijo? ¿Qué clase de madre eres? ¿No tienes sentimientos? Sabía que lo ibas a joder. Es que me robaron a tu hijo. Me lo robaron. ¿Qué clase de madre eres? No es de hombre babearse por una mujer. No, no me estoy babeando. Lo que pasa es que estoy de última, patrona. Me pasé de horas sed, traté con mucho sueño. Bueno, entonces andate. ¿Qué? ¿A mi casa? Pero si me estás diciendo que estás muerto de sueño, en vez de romper cosas acá, es mejor que te vayas a dormir. ¿Qué le parece, por ejemplo, si me recuestro un ratito acá sobre la barra? Es un papelón. ¿Cómo te vas a quedar dormido acá, no? ¿Sería un atrevimiento que le pida prestado su cama? No, eso sí que no, ¿eh? En mi cama solamente duermo yo. ¡Me llevo el satiro de la noche! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien, estamos solitos los tres. Hola, hola. Una se me queda de este lado, la otra se me queda del otro lado. Y durmimos los tres, porque si no se llegan a quedar, yo le digo a las patronas que estaban durmiendo acá. ¿Qué les cuesta? Ay, no, Monchi, por favor, no se lo cuentes. Lo que pasa es que estábamos muertas. Ay, yo diría que están vivas. Sí, ¿qué va a dar, Monchi? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa es que acá cada noche termina más tarde? Mirá que le dijimos a la patrona que fuimos al toalé, así que por favor no nos descubran. Qué buena idea, entonces ahora va y le dicen que se desmayaron en el baño. Che, Monchi. Sí. ¿Le dio permiso para acostarte en la cama? ¿Qué se le puede negar a Monchi? Mira bien, señora. Qué suerte. Bueno, está bien. Vengan, vengan. Las perdón. Qué limpiados. Nosotras ahí. Las perdón, las perdón. ¿No entendieron la onda? Ay, no me importa. Ay, qué olorcito a perfume. No son como las mías estas. ¡Monchi! Ay, sos un asentito. Pero te dije que en mi cama solamente duermo. Ya sé el de ahí. Me la negó, pero con la mirada me estaba diciendo que sí, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Están calentitas, ¿eh? Alguien estuvo por acá. Bueno, basta, por favor. Por favor. ¿Qué? Monchi, yo necesito ver a Gustavo. Ah, bueno, no se preocupe. Es raro que no haya venido por acá. No, pero sí. Yo voy a la casa de Néstor y le digo que usted lo está buscando. Bueno, ¿quién es? Porque usted... Néstor. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, vengo a decirle que no descuide el negocio, señora. Le déjame. ¿Pero quién sos vos para venir a advertirme de esa manera? A mí no me tutee. Te tuteo. Y te digo que vos no sos nadie para darme a mí órdenes. Sí, sos. Sos la basura que le va con cuentos a Iván. Bueno, pero podrían oírme. ¡Soy de acá! Inmundo, asqueroso. ¿Sabes qué acá te digo? Inmediatamente de fuera, vamos. ¿Quién es? Soy Chela, señorita. ¿Qué hace hasta ahora aquí? Perdóneme, señorita Agatha, pero necesito hablar con la señora Grecia. Es que ella no está. Ah. Y usted no podría permitirme quedarme aquí, digo, para esperarla. Porque me fui de casa de las peñas. Ah. Pase, Chela, pase. Muchas gracias. Nunca mejor bienvenida. ¿Sabe por qué? Me he quedado sin empleada. Perdóneme, señora, pero si yo me quedo aquí es para estar al servicio de la señora Grecia. Pobre, pero pretenciosa. Es que creo que Grecia ha decidido no volver a esta casa. Eso no puede ser. Cuando alguien decide algo, es muy difícil que alguien le haga cambiar de idea. Bueno, Chela, ¿se puede saber el motivo por el cual se fue de casa de los peñas? Pero, Saporiti, vamos a cerrar. Que no vine a tomar una copa, vine simplemente a hablar con usted. ¿A esta hora? Yo me acosté, quería dormir, pero no podía, pensaba, pensaba, divagaba. Finalmente me dije, bueno, ahora tiene que saber qué es lo que pasa con Gustavo y con Grecia. ¿Y qué pasa? Grecia no quiere volver a la casa. Pero, por favor, ¿cómo puede ser eso? ¿Pero por qué? Bueno, si le cuento me tengo que explayar y eso va a durar por lo menos dos horas. Bueno, está bien, sintetice, pero se abre. Es que no tengo poder de síntesis, no tengo poder de síntesis. Mire, la cosa empezó así. ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¿Qué querés que me echen? ¿Qué? ¿Qué te ríes ahora? ¿Qué haces aquí? ¡Mirá lo que es el profesor! ¿Pero cómo cómo me mirá lo que es el profesor? ¿Por qué se ríe? No estoy para la risa yo. No, usted no está para la risa. ¡Me da risa! Ope, no, 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 no. Tampoco estoy para la risa. Escúchenme una cosa. Yo lo voy a explicar. No, mejor no explique nada. Hago un favor. Vaya unas copas, vaya unas copas. Vamos a brindar. ¿A brindar qué vamos a brindar? Uy, antes que me olvide, porque después tomo una copa de masa. Hada necesita hablar urgente con Gustavo. Que hable, que hable. ¿Y tiene teléfono? Es que a veces los teléfonos no funcionan. Sí, inventado el teléfono, inventada la incomunicación. Yo les voy a explicar. No, no, no explique nada, no explique nada. Vamos, vamos a brindar. ¿A brindar qué, Monchi? Brindemos por brindemos. ¡Qué peso, por nada! Brindemos por nosotros. No, 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 un momentito, un momentito. Yo les voy a explicar, mire. Si no vos no explique nada, siéntese, siéntese. Quede sentadito ahí tranquilo y usted no explique nada. Lo que tiene que hacer es explicarle seriamente a Gustavo. Uy, alegría, alegría, alegría. Le voy a matar, alegría, alegría, alegría. Ya le voy a explicar, usted quede ser tranquilo. Ya está, ya se me ocurrió. Ya sé, ya sé por qué vamos a brindar. Vamos a brindar por nosotros. ¿Qué les parece? Yo les voy a explicar. No, pareme un poco, mejor no explique nada. Dígame una cosa, muchachos. Para vos, alegría, alegría. ¿Quieren que les haga una picadita? Bueno, ya que nos despertó, hago una picada. ¿Qué les parece aceitunas, huevos, anchovas? Porque resulta que yo agarro, por ejemplo, ¿no? Agarro dos huevos duros o tres, ¿no? Mezclo las anchovas. Después agarro, por ejemplo, las aceitunas, ¿no? Las corto bien en pedacitos. ¿Y el carozo? Descarozadas, profesor. Descarozadas. Monchi, maldita la hora que se me ocurrió invitarte a vivir a mi casa. No, es que a vos no se te ocurrió, se me ocurrió a mí. Mi amor, mi amor, dejemos de hacernos reproches, por favor. Pero si ya la oíste, ese hijo es de Alejandra y Sebastián. Pudo haber sido tuyo. Por favor, Grecia, no hagamos suposiciones. Que lo único que vamos a conseguir es hacernos daño. Yo te creí cuando me dijiste que no estuviste con Sebastián. Porque es la verdad. ¿Pero cómo puedo yo creerle a una mujer que cuando le dije que su hijo me lo habían robado no hizo nada? ¿Y cómo estará Gustavo con todo esto? Destrozado. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Ayudarlo. Ayudarlos. A los dos hay que ayudarlos. Sí. Pero, ¿sabe una cosa? Nadie puede hacer nada. Si ellos dos perdieron la mutua confianza, realmente va a ser muy difícil que vuelvan a convivir. Pero tienen que mantener el equilibrio para no destrozarse ellos dos. No, es inútil que sigamos hablando, Grecia, porque no querés entenderme. Y no querés, y no querés, y no querés. ¿No serás tú el que no me quiere entender a mí? No, mi amor, yo hago todo lo posible por entenderte. Pero sos vos la que te encerrás en pequeñas cosas. A lo mejor, hay pequeñas cosas. Pero hay otras cosas, Gustavo. No, todavía sigo con la duda. Sigo con la duda de que tu padre... ¿Que tu padre qué? ¡Decilo! ¡Decilo! ¿Que mi padre qué? ¿Que es un asesino? Mi amor, por favor, por favor, nos estamos lastimando. Mi amor, basta, por favor, nos estamos haciendo daño. Mi padre no puede ser tan cretino para mirarme a los ojos y decirme que él no fue. ¿Qué te pasa, Iván? No sé, no puedo dormir. Tengo que hablar con Grecia. Deja que pase el tiempo. A lo mejor ellos pueden arreglarse. No, no es por eso. Me va a estallar la cabeza. No doy más. Bueno, mi amor... Mi amor... Mi amor, si necesitas ayuda... No sé si... Si querés vamos a ver un analista. No estoy loca. No estoy loca. Pero voy a estarlo. Voy a estarlo. Vamos a dormir, Iván. Está amaneciendo. Anda vos a descansar y déjame a mí acá. Sincerate conmigo. Soy tu mujer. Quiero saber qué es lo que te pasa. No, pero no me pasa nada, Rufina. Anda. Yo pensé que querías hablar con Grecia por lo que pasó con Sebastián. Respecto a eso, quizás vos tengas razón. Y deba dejar pasar el tiempo. Y entonces... ¿Para qué querés hablar con Grecia? Ay, vamos, Iván. Voy a pensar que estoy con un extraño viviendo. Entre marido y mujer no hay secretos. Bueno, pero da la casualidad que no somos marido y mujer. ¿Ah, no? ¿Y qué somos? Bueno, una pareja, como se dice ahora. Ay, no somos tan jóvenes para hablar así. Somos marido y mujer porque vivimos juntos. Y anda a decírselo a la ley. Bueno, yo no te voy a exigir que te divorcies de tu mujer para que te cases conmigo. Yo estoy muy bien así. Pero no quiero que haya secreto entre nosotras. Dale. ¿Qué te pasa, Iván? ¿Cómo se hace para que una mujer deje de hablar? ¿Así? ¿Oba, Iván? ен a la ley. ¿Cómo se hace para que una mujer deje de hablar? No, no se hace para que una mujer de nuestra hija. ¿Cuál es la編 es la que está mal en eso? Te pasa conmigo. ¿Cuál es la mujer de la mujer de la mujer? ¿Cuál es la que se le hace para que te sospele que te separe conmigo? ¿Por qué? ¿Cuál es la mujer de la mujer que teowaó conmigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? ¿Me corre toda hormiga por las piernas? Me quiero morir. Carolina, no, por favor. No voy a poder caminar más, Dios mío. No puedo caminar más. ¿Pero quién dijo eso? ¿Por qué decís? Yo sé, Iván. Yo sé, yo siento que no voy a poder caminar más. No, pero no se sabe, señor. El médico no dio ningún diagnóstico. No se puede decir eso. Sos tan bueno, Iván, conmigo. ¿Le podés decir a Chela que me traigo un vaso de leche bien caliente? Chela no está en la casa. ¿Se fue? Yo le eché. Por favor, por favor, pide seguir hablando mucho tiempo más. Yo no voy a dormir a lo de Chela. ¿Qué tenés ahí? ¿Un papel? Me parece que es para vos. Qué feo, ¿no? ¿Qué es punto con sangre? Dame eso. No voy a romper. Sería muy desagradable que mamá se encontrara con esto. ¿Es tan aprensiva ella? ¿Por qué no me explicás qué significa esto? Quiero que cierre la boca, ¿no? No, Grecia. Estoy agotado, no puedo seguir hablando. Yo te di todas las explicaciones que creí que eran coherentes. Y yo estuve de acuerdo contigo en las que me parecieron coherentes. Vamos, ¿qué estamos haciendo acá, Grecia? Vamos a casa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No querés venir? ¿No querés venir? ¿No querés venir? ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Lo que más molestó fue que le dieras tanto de tomar al profesor. ¿Qué? ¿No le dieras tomar? ¿Tomó solo? ¿Qué manera de comer? ¿Tres pizzas? ¡Qué bárbaro! ¡Tres pizzas! ¡Ah, la verdad! Me salieron ricas, ¿no? ¡Soy un monstruo en la cocina! ¡Qué bárbaro! Hizo que tenía sueño. De golpe, estas cosas así, el sueño hizo... ¡Upa! Y se me pasó. No podés creer. Che, pará un poquito. Che, mirá, mirá, mirá. Pará, pará, pará. ¿Qué es pará? ¿No estará muerto? Ese, profesor... ¡Therme, therme! ¡No, no! ¡No, no, no me lindas, mi amor! ¡No, no te ladras! ¡Felme, tajme Mira el nombre que es Hermelinda. ¡Felme, tajme ¡Que guár comentarios! ¡Ärmelinda! que de una porción de pizza que tal una sola porción de pizza la podemos compartir si querés que se termina acá está coma tranquilito y sueñe con sueñe con hermelinda como sabe que se llama hermelinda mi amor de juventud qué lindo sueño atravesado vaya a dormir señorita agata está amaneciendo me gusta ver amanecer sí pero creo que es mejor que yo me vaya no dijo que no tenía dónde ir tengo una prima que que vive en villa hermosa el primer colectivo que va a villa hermosa sale a las ocho de la mañana espere ya que espero tanto gracias señor o únicamente que lo que tenía que decirle a grecia me lo quiera decir a mí ahí van a seguir cotorreando toda la noche no perdón señora yo ya me voy porque no dormís en vez de interrumpir molesto es tan privado lo que tienen que hablar anda a dormir ay no me grites nerviosa deberías hablar con el doctor valentino pedirle unas pastillitas y porque tiene que ser el doctor valentino digo ya que curó a grecia también te ponen con la voz le pasa algo señora no se dio cuenta está borracha que dijiste que está borracha estaba ay no sabes lo fascinante que es tomar una copa de más una copa y hacer el amor perdón chela por por el mal momento no señora por favor no faltaba más pero la señora es enferma usted se refiere a si es alcohólica no 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 pero va camino a eso pero como puede ser porque a ver siempre la peor parte me tiene que tocar a mí pero porque a mí me voy a tener que apurar si no no voy a poder dormir ni medio es que siempre el vivo a mí se me tiene que ocurrir hacer una fiesta acá sí sí no como no puedo no voy a poder limpiar todo quién pero mirá ahora si está vos pero qué haces acá bueno señora yo me voy a Villahermosa lo de mi prima en todo caso la llamo mañana para ver si volvió la señora Grecia no quiero desilusionarla pero estoy segura conociendo la Grecia que no va a regresar qué puede ser a esta hora aló conteste sí